Muy bien, ya estamos listos por acá y es que a continuación vamos a una entrevista sumamente interesante y como ya se lo habíamos comentado hace algunos minutitos íbamos a tener a un artista, pero eso a través de una videollamada así que le damos la bienvenida a nuestro programa Ajo, ¿qué tal? ¿cómo están? Muy buenos días Hola, muy buenos días Es un placer inmenso poder conversar con vosotros Para nosotros aún más y de verdad que nos encantaría poder tenerlo por acá lastimosamente en esa ocasión no es posible pero en próximos años a lo mejor se nos da la oportunidad y nos visita Desde luego que sí, eso da lo por hecho, esto es un placer de tiempo, todo se normalizará volveremos al camino y muy de cabeza, como decimos en diciembre, muy de cabeza a visitarnos, a veros y a disfrutarnos Bueno, Joque es un nombre también artístico, a lo cual es diminutivo de José, ¿no? Pero ahora vamos a conocer un poco de su trayectoria, ya que leyendo acerca de usted me llamaba la atención por ahí que desde bien pequeño le gustaba eso de la música Sí, yo soy natural de la ciudad de Granada, que está en el sur de España, Andalucía famosa en el mundo por celebraciones del flamenco, por ejemplo y además me viene de sangre, porque mi padre era luciera, era constructor de guitarras flamencas y clásicas le hizo guitarras a los más grandes conflictos, que hablan del mundo, Paco de Lucía, por ejemplo que todos conocéis, la leyenda, ¿no? Así que desde chico lo viví Antes de nacer ya se escuchaba música en casa había instrumentos por todos los rincones y era inevitable, de una forma u otra, heredar al fin y tarde o temprano me dedicaba a tocar la guitarra porque me gusta tocar cualquier instrumento, la verdad a componer y hacer canciones Llevo más de 36 años y este bendito oficio mío de la música Algo que ya lo llevaba en la sangre, como dice antes de nacer se escuchaban instrumentos y músicas por aquí, por allá Ahora el punto es que una vez, pues siendo un niño con emociones en cuanto a la música pues por ahí sus familiares como que no le creían mucho, ¿no? como que no entendían el interés del por qué usted quería también una guitarra Bueno, pero es un tópico, ¿no? Nos pasa a todos, ¿no? Mi madre tenía otros planes para mí mi madre quería que tuviera, ella la llamaba una profesión respetable Ajá Por ejemplo, abogado, político, yo qué sé que fuera el presidente del gobierno, algo, algo serio El músico como que siempre suena a bohemio, a loco de la vida Mi padre quería que fuera futbolista, realmente Así que lo mío fue una vocación que aunque estaba ahí estaba escondida y un día apareció de la forma más insospechada pero puedo decirte con todo el orgullo del mundo que aunque sigo luchando y con la edad que tengo la experiencia fíjate, estoy en vuestro lado del mundo en este día de la oración Puedo vivir de la música, vivo de la música y la música me hace muy feliz que yo creo que eso es lo importante para cualquier ser humano, ¿no? Sí, hacer lo que le encanta Y mire, usted ha tocado un tema que tanto como en España y en cualquier parte del mundo, incluso acá en el país nuestro de El Salvador se dice que debes estudiar una carrera honorable y en algún caso, pues, se dañan los sentimientos de artistas independientemente, cantantes, pintores, bailarines porque dicen no ser carreras pero en realidad son más que eso porque van siendo un talento y yo creo que eso no cualquiera lo puede hacer no es tan fácil como se ve pero lo importante es resaltar eso que a uno le gusta, ¿no? Y en este caso, usted lo hizo, lo demostró y también se puede vivir de la música, de cualquier arte y a la vez disfrutar lo que esa es, la intención Me imagino yo que como jo, el artista que ha sobresalido en este ámbito pues el consejo que le puede dar a los jóvenes sería ese, ¿no? El de luchar por sus sueños Sí, el de luchar por los sueños porque si no luchamos por los sueños ¿qué sería de la humanidad? Si no hubiera imaginado lo que luego ha hecho realidad Así que, lo que se puede hacer que se haga pero con pasión y con amor Exacto Yo hago música porque me hace feliz ¿Y qué hay más honorable en el mundo? Que poder tener palabras y música a los sentimientos y a los pensamientos Yo creo que son los más bonitos que sí Yo no siento que se debe tener la profesión Muy bien Y es que para un artista siempre es importante poder escribir poder componer canciones y usted lo realiza y como siempre hay un punto de partida y queremos que usted nos cuente ¿Cómo inicia entonces el interés por escribir pues ya su primera canción o cómo pues ya dar los primeros pasos en este mundo pues tan bonito? Mira, la primera canción surgió por la idea de conquistar a la guapa de la clase a esa a la que todos querían conquistar y yo dije, bueno voy a componer una canción y va a caer rendida a mis pies más lejos de la realidad Sí, claro o sea más lejos de la realidad imposible ¿Cuántas cuantas acciones se han escrito se escribirán por amor y por desamor? Casi todas ¿No? Y bueno lo de menos fue el fracaso rotundo No le hice caso Sí, porque no me hizo ni caso pero la lección fue que aprendí que me encantaba subirme a un escenario que me gustaba escribir canciones y que me encantaba tocar la guitarra pero en fin nos gustó poder conocer un poco de su historia y del lado humano también que tienen los artistas muchas veces lo ocultan pero es así sufren ciertas cosas al inicio de su carrera o se inspiran en ciertas personas en ciertas relaciones y bueno esto es así ahora el motivo por el cual lo tenemos acá en esta videollamada es porque nos va a presentar un video que se llama Sonríeme cuéntenos un poco de él Sonríe de corte acústico de esas para susurrar al oído tranquilamente que reivindica lo importante como la sonrisa un día de me miré al espejo y dije qué barbaridad cuánto te cuesta y pensé pues si no tanto voy a intentar hacer sonreír a alguien que sea desconocido mi vehículo para hacerlo es hacer música hacer canciones y ese es el sentido de la canción además es una canción importante porque estoy representando a España en el Festival Internacional de la Canción del Este que se celebra aquí en Uruguay y bueno estamos en ello en noviembre son las galas presenciales y es una canción que está sonando muchísimo de una forma humilde y modesta pero pero tiene un menú es importante que es bueno tenerlo en cuenta sonreír por favor aunque os cueste intentarlo dice así pues si le sonríe ¿verdad? bueno hay que sonreír mucho en esa mañana y qué le parece si usted mismo pues envía a el video y después de que finalice venimos comentando un poco de sus redes sociales cómo pueden conocer más de usted muy bien pues os presento sonríe un ejercicio maravilloso para ser feliz espero que os guste un ejercicio un ejercicio como puños, unos pasan y te duelen, y otros hacen un rasguño. Yo he encontrado amor del bueno, y es tan bueno que aunque me duela cualquier otro lo prefiero. Porque lo quiero, porque no puedo, ni un puto segundo entero, vivir sin él. Él me cuida y me emociona, me comprende y me perdona, si no le doy lo que merece. Mi amor sabe estar conmigo, más que un amor es un amigo, que se desvive por verme. Y por eso yo lo quiero, y juro que arda el mundo entero, que me moriría sin él. Sonríeme, porque me hace mucha falta, porque ya no me basta con imaginarte aquí. Sonríeme, con una hueca me basta, para darme la alegría necesaria y que yo pueda hacerte sonreír. Amores verdaderos, unos llegan sin aviso y a otros cuesta convencerlos. Y tú mi amor eres para siempre, y es tan claro y evidente que voy a amarte hasta la muerte. Sonríeme, porque la vida no es suficiente, quiero más tiempo para tenerte y llenarme de ti. Sonríeme, porque me hace mucha falta, porque ya no me basta con imaginarte aquí. Sonríeme, sonríeme, con una hueca me basta, para darme la alegría necesaria y que yo pueda hacerte sonreír. Me has prometido, y escribiendo conmigo, los momentos de esta historia, en las canciones que te escribo. Me has prometido, que cada instante he vivido, será mejor y más bonito, será precioso y divertido. Sonríeme, sonríeme, con una hueca me basta, para darme la alegría necesaria y hacerte sonreír. Sonríeme, 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 con una hueca me basta, para darme la alegría necesaria y que yo pueda hacerte sonreír. Sonríeme, hacerte sonreír. Sonríeme, hacerte sonreír. Sonríeme, sonríeme, sonríeme. Sonríeme, hacerte sonreír. Tienesamente a eso, estar con amigos y poder disfrutar de lo lindo de la vida, que tan solo con sonreír se pueden solucionar tantas cosas, tantos problemas. Incluso podemos alegrarle el día a alguien con mostrarle una sonrisa de buenos días, de buenas tardes, de buenas noches. Así que me gustó la parte ya final, donde dice, me sonríes por favor, que sea un poquito. Así que le quedó muy bien el video, muy buena la letra y felicidades por esta producción. No, muchísimas gracias, todo con humildad, con sencillez, porque lo importante en la vida es poner todo lo que uno hace. Como la sonrisa, que al fin y al cabo es la expresión de la alegría de Manolo. Y al menos no hay duda, no hay duda, no hay duda de lo que se trata. Muy bien, y es que por acá nos encanta a nosotros el poder conocer una línea diferente en cuanto a la música, un género que casi no se inculca acá. Ay, créame, son pocos los que se esfuerzan por mostrar este tipo de canciones. Y a los que amamos esto, pues nos parece fantástico. Y para seguir conociendo de más de sus canciones, de sus producciones. ¿Qué le parece si usted me regala ahí sus redes sociales para que todos nuestros amigos televidentes vayan rapidísimo a conocerlo más y a estar pendiente de los proyectos que vaya a realizar en un futuro? Sí, sí, claro que sí. Bueno, yo tengo que decir, Chiqui, me la trova, ¿no? Me considero un trova de cuenta de historia y creo que eso nunca va a morir, porque todos tenemos historias que contar. Dicho esto, como dicen misetas, o la o, por la tiendita, en la o, en Instagram, en el canal, yo tengo un montón de millones. Dentro de una semana voy a lanzar tres nuevas canciones de una sola vez, un simple lanzamiento. Y también en plataformas digitales como Spotify, Amazon, hay más de 200 millones. Es fácil y tengo que decir que mi música está con utilidad gratuita. Ah, ok. Para el que quiera levantársela y llevarse la casa, al auto, al celular, escuchar mis canciones sin tener que pagar nada, porque a mí lo que me hace feliz es que todos vosotros podéis escucharla. Bueno, yo definitivamente me la llevo esta canción y ya vamos a ir a seguir pues toda su trayectoria. Ha sido un gusto para mí poder entrevistarlo en esa ocasión y muy pronto El Salvador, así pequeñito, pero de verdad grande en amor y cariño para todos los artistas de otros países. Le vamos a estar esperando por acá. Que tenga usted un excelente día. Gracias a Miguel, gracias a El Salvador, gracias a esa compañera, compañero de TVM, a la televisión y pronto nos vemos sin duda alguna. Muchos besos a todos y cuidado mucho. Y por favor sonríeme, aunque sea un poquito, ¿verdad? Muy bien, así finalizamos la entrevista. Ha sido un gusto para mí, como ya lo decía, poder conocer ese tipo de artistas, porque así nos abre también otra parte de nuestra sensibilidad emocional en cuanto a las canciones y por esta ocasión ha sido todo en cuanto a la entrevista.